La Voz del Pueblo Organizado En Delirios nos damos a la tarea de salir a escuchar al pueblo Y al pueblo te damos el micrófono a ti Porque el tipo de diálogo represivo no existe Ese diálogo no lo entendemos Así que queremos dialogar contigo Queremos escucharte Escuchar cuáles son tus necesidades Cuáles son tus problemáticas sociales Y encontrar juntos una alternativa y solución Así que bueno, muchísimas gracias Te escuchamos Gracias 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 Gracias